Música Cuando le volte y voltee un poco, usted ya pasa en la casa Dos, 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 sí Música Música A todo el mundo Que haya paz y tranquilidad Que haya trabajos, no hay trabajo La venerada anda, el señor de los milagros Siga siendo firme Y nuestra fe Siga siendo coherente con nuestra vida Que vive el señor de los milagros Permiso Una tradición que todos los años atreve Que vivamos y tenemos fe en el señor Eso es todo Música 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 Hágase tu voluntad en la tierra Como en el... Música 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 Música